Amigos míos, antes de mi partida, este homenaje es un tributo a las guitarras A mi manera lo recuerdo en sus canciones, voy yo Maranao, los del fuego, Freddy los Lamas Nunca digas sin saber, te quiero amor, por un beso fuerte abrazo más a más Siempre de mi vida, si un puñado de semillas guarda en la arena, oh, oh, en mi vida, oh, oh, en la arena de mi vida Tú me diste luz de ayer, hoy se apagó, encontrarte en la noche en otro lugar Siempre de mi vida, si un puñado de semillas guarda en la arena, oh, oh, en mi vida, oh, oh, en la arena de mi vida Tú eres para mí, destino de mi amor, y siempre fiel a ti, mi corazón latió Destino que nació, de un sueño sin igual Destino que marcó, tu rumbo sin final Fuiste feliz y resplandor, siempre teniéndome Porque en tus ojos firmré, tal vez, al amor que siempre soñé Tú eres para mí, destino de mi amor, y siempre fiel a ti, mi corazón latió Yo no me arrepiento, de las cosas que he vivido De los sueños derramados, en mi noche de sudor Entre tantas cosas, el camino me ha enseñado El pasado más terrible, que no haber sentido amor Porque eso es lo que pasa, todavía estoy vivo, todavía respiro Cómo entregarme, de nuevo en cada suspiro, después de ti Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada Cómo voy a llenar, este espacio vacío, después de ti Cómo vivir después de ti Tuyo, siempre he sido tuyo, nunca te he mentido Con otra mujer mía, solamente mía Manantial de vida, que calma mi ser Nunca nos podremos separar Si somos los dos para el amor Fuimos y seremos por doquier Dos enamorados por de piel Mía Mía Solamente mía Nunca me has mentido Eso yo lo sé Yo sé Que al escuchar La canción llorarás al recordarme Yo fui Yo fui Quien te enseñó A ser mujer Yo te di el primer beso Y hoy No estás conmigo Sé que tú No me olvidarás Primer amor Primer amor ¿Quién no tuvo en la vida? Primer amor ¿Quién no tuvo en la vida? Primer amor ¿Quién no tuvo en la vida? Primer amor Primer amor Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y no se olvida Primer amor Primer amor ¿Quién no tuvo en la vida? Primer amor ¿Quién no tuvo en la vida?